¿Éxito o fracaso? ¿Cómo lidiar con el éxito y el fracaso? Gran tema. Gran tema pues, a ver, por ejemplo, la mayor parte del tiempo lidiamos con el fracaso porque es un 90% o no es, hasta que de repente te suena la flauta y es un sí. ¿Me toma el pelo? Sí, pero claro, somos muchos actores, es un mundo muy cerrado y es complicado porque te desmotivas, te tira abajo todo y es darte cabezazos contra la pared. Entonces poca gente puede hablar del tema del éxito, claro. La mayoría, pues por desgracia, tenemos que enfrentarnos a eso y bueno, como dije, solo un 8% de la profesión se puede dedicar a esto y puede mantenerse tranquilamente de actores, el resto compaginan con todo y eso, se siente desmotivados. No soy tan bueno. Te veo optimista, Eli. Es que es la verdad, cuando tú estudias esto y, bueno, nunca pierdes la ilusión. Esto lo corto, no pasa nada. Que no es que esté pesimista, no es eso, a ver, yo llevo una temporada malucha, ¿no? Pero es algo genérico. Tú cuando estudias esto, vas a salir, sales súper motivada y dices, venga, por todas. Y claro, te encuentras, no, 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 no. Pero no solo le pasa a mí, nos pasa a la mayoría. No, 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 no. Y es que es complicado, eso te hace mella. Porque pensaros, imaginaros, que vais a varias entrevistas de trabajo, de cualquier trabajo común. Y que empiezan a decirte en la inmensa mayoría que no. En la inmensa mayoría durante un tiempo. Y luego, pues, en años una te dice que sí o alguna vez de vez en cuando te dicen que sí. Entonces tenemos que enfrentarnos a, sobre todo, el fracaso de primeras. Y luego, tras muchos fracasos, te puede sonar la flauta y ya te llega el éxito. Pero hasta que llegas a eso, es constantemente, ¿no?, de motivación. Y luego también tienes a los padres que siempre te están diciendo es que ese mundo es muy difícil, es que es complicado. Y claro, te están metiendo... Y en el subconsciente te están metiendo la idea de que no vas a conseguirlo. Entonces al final, inconscientemente, tú tienes la creencia limitante de que no vas a conseguirlo porque tú ves que es muy difícil y que poca gente lo consigue. ¿Me explico? Claro, has dicho algo súper clave que es lo de tus padres. Claro, eso te crea una especie de caldo de cultivo de fracaso de éxito. Si tus padres no apuestan por ti, hostia, dices, si no apuestan ellos, ¿quién va a apostar? Si ellos están diciendo, no, es que esto es difícil, en vez de decir, tira para adelante. Yo, por suerte, me pasó lo contrario. Me vine a Madrid a vivir y contando con que mis padres me iban a dejar el dinero, me iban a pagar los gastos durante un tiempo hasta que yo ganara dinero, como fue, ¿no? Si no llegase por eso, vamos, yo ni había venido aquí. Yo estaba trabajando, yo qué sé, cargando cajas o a saber qué estaba haciendo. ¡Quieto, todo el mundo, esto es un atraco! Ni idea, ¿no? Y fue clave para lo que yo hiciera. Entonces, el apoyo, tanto del entorno como el de uno mismo, claro, si empiezas pronto, no te lo llegas a creer, ¿no? Porque no tienes tu, digamos, tu idea formada de que de verdad vales para ello, ¿no? Cuando llevas ya un tiempo, pues lo normal es que sí, que ya digas, no, 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 si es que no es culpa mía, es culpa de que no me ha salido. O digas, ostras, pues sí, resulta que no valía para esto, ¿no? Que también puede pasar, ¿no? Entonces, es clave, clave, clave. El otro día, por ejemplo, había un directo que se metió en un antiguo alumno mía y ella iba a dar clase en contra de la opinión de la familia. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! ¡No! Y ha creído tanto en lo que hacía que se está dedicándola a dibujar, al final. O sea, que ella lo ha tenido en contra, pero ha puesto mucho empeño y al final lo ha conseguido, ¿no? O sea, que al final es un poco... depende de cada caso. Aquí no valen las topas estas de Mr. Wonderful, de si crees, puedes, no sé qué. Influyen muchas cosas, ¿no? Más que nada porque si estás pensando que si crees, lo consigues, y si no, no... ¡Uf! Es duro porque te estresa y vas un poco como contra... como peleando contra el destino, ¿no? Y tampoco es... En realidad tienes que saber un poco dónde estás, ¿no? Es difícil, la verdad. ¿Quién quiere luchar? A ver, yo creo también que tiene que ver mucho con las expectativas que uno se hace. ¿Vale? Normalmente cuando eres muy jovencito y estás empezando en esto, tus expectativas son muy altas. Entonces, tiendes a pensar que, bueno, que tienes que llegar muy arriba o si no, que eso es el éxito. El éxito está muy arriba o si no, ya nada de lo que consigas en medio es un poco el objetivo que querías alcanzar. Y yo creo que con los años vas un poco dándote cuenta de que hay más salidas, que hay más opciones, que no hace falta ser el mejor dibujante de la Marvel. Que si no, puedes estar... Hay puntos medios en los que también puedes vivir cómodamente de tu profesión. También creo que, como dice Mariano, hay casos y casos, por ejemplo, tal vez el caso que tú relatas, Eli, es diferente porque me imagino que en el mundo de los actores tú necesitas una estructura detrás para poder vivir de ello o trabajar de ello. O sea, si no hay una producción detrás que te dé ese papel o que te dé ese trabajo, pues es complicado que puedas... Hombre, puedes actuar delante del espejo de tu baño, pero nadie te va a pagar por eso de primera. En el tema del dibujo es diferente. Tú te puedes inventar proyectos propios que luego les puedes dar una rentabilidad. O sea, a veces es casita, pero bueno, siempre hay ideas para hacer cosas que te las puedes hacer un poco tú mismo. Cuando eres actor, pues supongo que es más complicado en ese aspecto. Aunque luego hay gente que le da una vuelta y a lo mejor se montan un microteatro en casa y lo petan. O montan un... lo que sea, un pequeño proyecto de interpretación y les funciona. Entre vecinos y les funciona. Yo creo que tiene que ver sobre todo eso con las expectativas que te haces. Cuando tus expectativas ya están un poco acordes con la realidad en la que vives y ya eres más consciente de tus capacidades, creo que ahí ya te equilibras un poco y eres capaz de ver más posibilidades en las cosas. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, que puedes darle un innovar, que suene la flauta y tener suerte. Pero ya hablo a nivel genérico del fracaso, ¿no? Lo que estábamos hablando. Hay casos y casos, pero está complicado. Yo, por ejemplo, innovo escribiendo, haciendo cortos, estoy con la película, hago doblaje, hago de todo. De hecho, una cosa. Es que quería hacerle una pregunta a Eli. Justo. ¿Una forma de lidiar con cuando no consigues trabajo es centrarte en proyectos personales, por ejemplo? En mi caso, me centro mucho en mis proyectos porque yo decía en su día, pues si yo no consigo las cosas por cuenta ajena, me lo voy a hacer yo. Y aunque yo mis cosas, muchas, no he ganado dinero, pero me hace feliz, me gusta, me hago material, me mantengo, como se dice, en training, ¿no? Me mantengo activa, ¿no? Pero es que activa, eso es. Claro. Y sobre todo, pues cuando ganas algún premio, pues te motiva. Pero muchas veces no solo basta con tener talento, creértelo, luchar y demás. Es que lo que decía, que hay que psicológicamente tienes que estar muy bien para que no te hunda esto, ¿sabes? Pero por otro lado, los actores nos gusta tanto eso, es tan pasional, que seguimos, nos motivamos, y venga, venga, pico, pala. ¡Vamos, tengo leña para todos! Y seguimos a tope, entonces, bueno. Pero lo que decía antes de las creencias limitantes, es que es importante el apoyo que tienen también los padres, aunque luego tú lo corrijas en tu vida cuando te hagas consciente y digas, no, esto no es así. Pero cuidado con lo que te crean en el subconsciente, igual que hay algunos profesores que te meten mucha caña porque es su método para enseñar, puedes conseguir el efecto contrario, es que depende de la persona, depende de sus heridas, sus miedos y cómo la toques. Claro, yo te hacía esa pregunta porque en el mundo de Marti y mío sí recurrimos a esas cosas. Buscamos proyectos personales para tener una posibilidad futura de monetizar algo, ¿no? Que es el caso de lo que estoy haciendo yo, algunas cosas que he hecho y tal, ¿no? Y mientras no te va saliendo trabajo, pues va, por lo menos te mantienes ocupado y te mantienes activo en tu oficio, ¿no? Al final es que la cosa vaya tirando, vaya funcionando y que tú te veas que por lo menos estás avanzando y estás haciendo cosas, ¿no? De hecho, si lo que haces es bueno o no es bueno, lo ves cuando mueves esos proyectos. Porque si algo que te gusta tanto y que es tan tuyo no gusta a nadie o no termina de enganchar, es como una especie de torta de realidad que te dice, oye, ostras, pues igual me estoy equivocando, ¿no? Conozco algún caso. Tanto conozco gente que intentó meterse en el mundo del cine. El otro día veía un programa en la tele donde hablaban, si fue en La Resistencia, que estaban las chicas en el público y tenían de invitados a los cocineros de Masterchef, ¿no? Y como en el público tienen a una persona solo, porque están ahora con la cuarentena y tal, hay una chica y dice, uno de los de Masterchef dice, tú tienes cara de repostera. Y dice la tía, pues sí, me dedico a eso. Dije, yo era diseñadora gráfica, que es lo que siempre me ha gustado, pero me puse a trabajar en eso y me di cuenta de que lo que más me gustaba yo era malísima. Entonces dije, pues también me gusta la repostería, no tanto, y he cambiado de dirección porque me di cuenta de que era mala. Fíjate el punto de madurez que hay que tener para hacer eso, porque una chica tendría 26 como mucho, 25, tampoco era una persona que llevaba toda la vida trabajando, ¿no? Y había llegado a esa conclusión. Muchas veces la torta se la tiene que dar uno mismo, ¿no? A veces. Y otras veces ser realista y saber que la oportunidad no te sale, pero eres bueno. Claro, es muy distinto que te salgan oportunidades a que valgas para que te salgan. Son dos cosas que hay que saber distinguir. Claro, pero tú has introducido aquí varias cosas que creo que son para otros debates, otras conversaciones, porque, claro, medir el talento es algo como bastante relativo. Hay un factor que creo que Eli ha tocado antes, que es cierto, que es el factor suerte. Hay un factor suerte, y eso es así. O sea, hay un factor suerte de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la persona que de repente te descubre o se interesa por tu trabajo, y a partir de ahí, pum, eso sucede. También es verdad que eso hay que provocarlo, y provocarlo es trabajando todos los días en ello. Claro, nuestra profesión, que es más hacia las artes plásticas, por así decir, y la de Eli, que es más hacia las artes escénicas, claro, tiene una parte que es diferente en cuanto a que los años te van haciendo mejor, mejor profesional, mayor conocedor de tu oficio, pero es cierto que, por ejemplo, hay una parte que, a mi parecer, ahí Eli me podrá corregir o no, que me parece cruel en cuanto al mundo de la interpretación, y es que los años también pesan cuando eres un actor o una actriz, por el tema físico, porque, claro, nuestro trabajo es una obra o que creamos, o un libro, o una pintura, o lo que sea, y que soltamos ahí, y es el público lo que va a admirar. Eso puedes hacerlo con 60 años, siendo delgado, gordo, calvo, como sea. La obra queda ahí, y la belleza es la que tiene la obra, ¿no? Pero, claro, en el mundo de la interpretación es otra historia. Tu cuerpo es tu herramienta, y los años pasan, y eso también te cierra puertas, te abre puertas, en fin, ahí Eli yo creo que nos puede dar un punto de vista interesante. Con los años, uno puede empezar siendo muy malo, entre comillas, y luego ser muy bueno, pero, por ejemplo, en el caso que tú decías de esta mujer que era diseñadora y tal, y que dijo que era muy mala y decidió cambiar a la repostería, no sé hasta qué punto es una decisión madura eso. Yo, si fuera ella, diría, soy malo, tengo que ser bueno. No lo dejaría por otra cosa diferente, sino tengo que conseguir ser bueno en esto. Creo que eso es lo que mide tu nivel de vocación hacia algo. Profesional. Muy profesional. Iba a decir yo sobre eso, precisamente, el tomar esa decisión, claro, digo, es muy maduro en cuanto a la valentía, la valentía, digamos, pero es verdad que el que ella haya tomado ese camino ya dice que no le gustaba tanto, como dice. Es lo que yo pienso. Entonces, no se ha dado cuenta, pero ha tomado la decisión correcta, tomando una decisión que podría ser errónea, ¿no? Esa es la clave. Es lo que yo pienso. O a lo mejor podía tener su inseguridad, que sí que le gustara ese trabajo, ese gremio, pero que le pudiera. Y dijera, pues mira, esto me gusta también, aquí estoy en mi zona de confort, y bueno, pues que tirase la toalla y se fuese hacia ese lado. Claro. Respondiendo. Un elemento de tirar la toalla que de reflexión, de no, es que descubierto. Creo que, pero bueno, en cualquier caso, uno es libre de luchar por lo que da, por aquello que le haga más feliz o le haga más, satisfaga más. Eli, perdona, y respecto a lo que comentaba yo de esta especie como de carrera, de años, ¿qué opinas? Aquí tenemos dos cosas, ¿vale? Punto uno, las mujeres en cuanto ya cumples 40 años, primero, ya no te contratan casi, o segundo, solo haces papeles secundarios a nivel general, que luego hay excepciones, aunque es una pena que es una excepción, pues madre de, esposa de, y siempre curiosamente te ponen un nombre mucho más mayor que tú. O sea, si al revés no se le pasan, entonces hay un machismo aquí que sí que nos limita y se nos acaba la carrera, y es lo que es, han quejado un montón de actrices en los Goya y en un montón de entregas de premios de, oye, que sigamos existiendo y que valemos para más papeles que mujer de, que es siempre súper jovencita. Eso por un lado, pero luego también está la opción de que una persona, cuando ya se hace abuela o abuelo, en mi opinión trabajan más. ¿Por qué? Porque perfiles como el mío de chica de 20, 30 años, hay cientos, pero perfiles de gente mayor están muy limitados, entonces los que yo conozco sí que trabajan más que los jóvenes, porque ya no hay tantos abuelos trabajando, entonces como que hay a reducirse el, pues, el abanico de posibilidades, trabajan más. Entonces, ya te digo, por un lado, es como la parte de los 40, la mujer es mal, pero, si llegas a tener ya, pues como la madre, la abuela, perdón de cuéntame, 70 años, ahí sí que seguramente trabajes más que cuando eras jovencita. Hay un punto muy interesante que has tocado y que a mí personalmente me gusta, es el tema de hasta qué punto cuando un actor o una actriz tienen algún, tú dices que con la edad, pues es verdad, ¿no? Pero, hasta qué punto cuando un actor o una actriz tiene un rasgo peculiar, vamos a llamar, a mí es que lo peculiar, ya sabéis que es lo que me... Cuando un actor o una actriz tienen un rasgo peculiar, eso les puede incluso hacer más atractivos y que generen más trabajo y eso puede enlazar muy bien con lo de tener un trabajo original, o sea, la originalidad creo que tiene una demanda o tiene por lo menos mayores visos de funcionar bien, no sé, la gente, no sé si tenéis esa sensación o si al final lo que funciona es el trabajo de siempre, un poco lo corriente, un poco lo común o realmente vivimos unos tiempos en los que ves actores con físicos más peculiares, trabajos de ilustradores más originales, diferentes y yo es que claro, cuando yo estudiaba un poco dibujo, arte y todas estas historias, yo creo que Mariano, que también es un poco de la misma generación que yo, se nos metía en la cabeza mucho lo de ser muy versátil, dominar todos los estilos, ser capaz de dibujar cualquier cosa, no sé hasta qué punto hemos cambiado en ese aspecto y ahora lo que se demanda es tener voz propia, no sé, lo noto como en todo, en la ilustración también, los dibujantes un poco más originales tienen como esa, tienen, no sé, entran mejor ahora mismo o es una sensación mía, ¿qué opináis? Yo creo que es más cuestión de el momento de demanda en el mercado, porque si te pones a pensar en la movida madrileña, que apareció gente como Rosy de Palma, que es súper etrusca, es súper interesante, pero por su aspecto de cuadro cubista más que por, pero claro, siempre hay un talento detrás, ¿no? Obvio que sé, Terele Paves tenía una cara muy peculiar también, Chul Lampreave o Verónica Forqué son súper peculiares, ahora también hay, aunque hemos pasado una época que era justo lo contrario, que salieron muchos Mario Casas, muchos Ana de Armas, muchos no sé qué, muchos Guaperas, tíos y tías, y era como súper estereotípico y tenía mucho éxito, y luego de repente empieza a aparecer gente un poco distinta, y con el campo nuestro yo creo que pasa también con, yo que sé, me pongo a pensar en Max, que hacía Peter Pan, o Miguel Ángel Martín, el que hacía lo de, era Miguel Ángel Martín, siempre venía, él es que hacía el dibujante de Suterfus, el dibujante, sí, exacto, pero pues a ti te ha pasado, Mariano, a ti te ha pasado, tú has pasado de un estilo que era más académico, más clásico, a un estilo que tienes ahora bastante más, vamos a decir, rupturista, aunque eso sea muy, pero sí, más cartoon, más diferente, menos, menos académico, o sea, todas cosas de un estilo más académico a un estilo menos académico, o sea que, bueno, eso será por algo, ¿no? Claro, la ventaja es que nosotros sí podemos cambiar, un actor o actriz como mucho se puede hacer alguna operación para cambiar cosas, pero tenemos ejemplos como la protagonista de Dirty Dancing que tenía su medicina del oro, tuvo un exitazo con Dirty Dancing, se operó en la nariz y abajo su carrera, ese punto de esa manera no es tanto cambiar, sino encontrar aquello que te hace peculiar o que te hace diferente, exacto, ¿no? Pues a ver, yo creo que por una parte, bueno, yo soy de la opinión de cuanto más original mejor, y me viene en la cabeza al actor Javier Botet, que ese chico aprovechó su físico para hacer, bueno, pues sus cosas de miedo, aunque bueno, ya ha hecho algún papel también común, vamos a decirlo así, pero bueno, a él le salió bien, pero luego, por otro lado, también siempre lo mismo de siempre, las mismas chiquitas con el mismo físico, planas, por ejemplo, en publicidad, ¿vale? En publicidad buscan siempre los mismos y los más planos, y de ahí no cambian, entonces, es que depende del momento, de la suerte que tengas, depende de quién justo te haya visto y del proyecto, entonces yo creo que hay una mezcla, pero yo insisto, yo prefiero cosas originales, que no por las mismas cosas de siempre, o el mismo físico, o los chicos en el cine, todos con el pelito corto y los mismos peinados, es que aburre, vamos a tener un poquito de variedad, y variedad ya no solo del físico, sino de edades, y de mujeres, hombres, yo creo que lo mejor es mezclar, como siempre. Voy a introducir un tema que es polémico, pero seguramente en cuanto lo diga se os va a poner la sonrisa en la cara, porque vais a entenderlo. ¿Os ha pasado alguna vez que hayáis tenido, hayáis visto que alguien con, o sea, esto puede sonar, es polémico porque puede sonar muy soberbio, o muy orgulloso, pero ¿os ha pasado esa sensación de impotencia de ver a alguien que sabéis que tiene o poco talento, o menos que vosotros, que sí tiene la oportunidad, y vosotros no? Porque es muy subjetivo el tema del talento, pero que sabiendo de cosas de pura técnica, ya estoy viendo la sonrisa, o ha pasado porque me ha pasado muchas veces, muchas. Pues yo he visto algún caso, que esto lo hemos comentado varios actores, pero no voy a decir el nombre por respeto, pero hay una persona, un chico, que es guapo, y que le dieron la oportunidad por guapo, pero no sabe actuar, de hecho, una pared expresa más que él, no actúa, no sabe actuar, lo hemos comentado todos, y es vergonzoso que por el físico y sin expresar y sin actuar mínimamente, le hayan dado algunos papeles, porque ha hecho algunas cositas, y yo creo que a la gente cuando lo escuche le vendrá alguien a la cabeza. Y la pregunta es, ¿un chico o varios chicos y varias chicas te viene a la mente? Bueno, me vienen varias personas, pero este en concreto, y luego también he visto yo por tema de enchufe, pues de gente, pues bueno, que a mí, según mi criterio, que yo tampoco tengo la verdad absoluta, pero según mi criterio como directora, pues yo no cogí esa opción, porque son gente muy plana, muchas veces, y yo creo que hay actores muy buenos que no les dan la oportunidad y meten algunos y algunos repetidas veces que no transmiten, vamos a decir, con la mirada, como podría transmitir otro actor o trazer de su lugar, ¿no? Pero creo que es un tema diferente, o sea, Mariano lo que comentaba era desde tu punto de vista como creador o como artista o como lo que queréis llamarlo, ¿cómo lidias cuando ves a alguien, a un compañero o alguien que se dedica a lo mismo que tú que aparentemente tiene menos talento que tú y cómo lo gestionas? Y otra cosa es cuando vemos casos cada día de gente que creemos desde nuestro punto de vista que tienen un talento inferior al nuestro y ya digo que eso me parece que es muy complicado de medir aunque hay cosas para medirlo, supongo, cuando ves a alguien que está publicando o está actuando en proyectos que tú crees que no tienen el nivel, ¿no? Desde el punto de vista crítico que puedas tener por tu ya, por tu formación y por tu calidad como... Creo que son cosas diferentes. Entonces, me imagino que, claro, el criterio de ti como creador frente a lo que se pueda merecer un compañero es distinto al que tiene un productor, por ejemplo, que lo que quiere es hacer caja. Básicamente, oye, y es muy legítimo. Entonces, si una cara bonita piensa que le va a reportar más money, pues, puede ser una buena justificación porque al final se trata de vender la película, se trata de vender libros. O sea, si a mí, por ejemplo, mi editor me dice que tenemos, imagínate, una historia que sucede, voy a decir un ejemplo muy loco, pero podría ser, cosas más locas se han visto. Imagínate que un editor le propongo una historia o me propone una historia que sucede en el Ártico, en la nieve, y una cosa como muy fría, muy blanca, con mucha nieve, tormentas, y de repente me suelta que en la portada lo que quiere es que aparezca un color rojo muy intenso, todo rojo. Qué extraña persona. Porque el rojo, eso se dice que en publicidad el rojo vende. El rojo es un color que atrae mucho y que él ha estado hablando con sus expertos y que hay que poner la portada roja porque eso vende mucho y eso te, vamos, es que no es que te cargues el proyecto, es que no tiene sentido porque es una cosa que sucede en la nieve. Claro, ¿quién tiene razón ahí? El editor que lo que quiere es que se venda tu libro o que se venda tu visión artística de las cosas y crees que es más, y crees que, ¿qué opináis? ¿Quién creéis que hay, es que claro, se expulsan unos intereses que... Yo tengo una teoría sobre eso y bueno, yo no me corto un pelo, lo voy a decir clarísimo, yo creo que es cobardía, es cobardía de los, la gente que tiene que tomar las decisiones muchas veces lo que está es anclada a algo que cree que le va a funcionar aunque sepa que no está bien en vez de tomar la decisión correcta. Eso pasa, os voy a poner un ejemplo de los cómics súper claro. El cómic es el mercado americano, Marvel y DC, las dos editoriales, las dos gigantes. Hasta los años 90, mitad de los 90 por ahí, las dos seguían una línea bastante clásica, bastante parecida y tal. Llegó un momento en el que las dos se desmarcaron en direcciones distintas, Marvel empezó a apostar por diversidad de estilos y de narrativas y de propuestas estéticas y DC empezó a aglutinar todo en lo que tenía más éxito. Tú te vas a la estantería de DC y te parece todo igual y todos los dibujantes en la escuela por ejemplo, esto lo he hablado con Alejandro Germánico que trabaja para DC que es profesor de la C10 y él lo he hablado con él y dice no, no, si tienes toda razón. Dice yo soy heredero de Neil Adams o John Buscema que son los canon clásicos como la gran mayoría de autores de DC pero en Marvel te encuentras gente dibujando tiene Scottie Young que es súper cartoon que lo dibuja súper deforme y en plan así y tal tiene gente que lo hace cartoon de línea clara cortada gente que tiene un estilo mucho más europeo que incluso luego ha dado salto al mercado europeo y han cogido autores europeos como Enrico Marini que pinta sus cómics de Batman en acuarela y y y lo han cogido pero fíjate eso es lo hecho de DC ahí se ha atrevido un poco y eso que ese autor tiene un canon un poco más parecido al de DC más clásico ¿no? Entonces yo creo que ¿qué pasa? que Marvel le está comiendo cada vez más el terreno a DC porque ha sido valiente y ha querido hacer esa esa apuesta ¿no? Luego cuando hay algo innovador innovador en cine al final sí sí que se acaba viendo recompensado la locura que ha hecho David Ayer con el faro no sé si habéis visto la película que el tío ha rodado la película en 3x4 en 3 cuartos en vez de 16 novenos en blanco y negro una peli donde salen Robert Pattinson y Willem Dafoe y bueno y alguna que otra persona más apenas pero en blanco y negro con una fotografía vieja y es un peliculón y ha tenido un exitazo el tío se atrevió fue fue valiente ¿no? entonces yo creo que es más una cuestión de valor que de que de ah el mercado quiere esto no el mercado quiere cosas buenas no quiere siempre lo mismo lo que pasa es que el mercado es comodón y si le das lo mismo se lo va a tragar entonces si quieres dar una vuelta de tuerca pues tendrás que buscar otra cosa distinta a mí más que hablar de cobardía me gusta hablar de que bueno que hay son más conservadores pero hay que hay que saber ya digo o sea yo yo me he visto en esas muchas veces tú conoces mi trabajo Mariano sabes que mi trabajo no es precisamente convencional entonces yo me he visto en esas todos los días pero por la edad uno tiene que también entender que al final quien se juega el dinero por así decir la pasta son ellos tú también ojo tú también con tu trabajo y tus horas y tu esfuerzo y ahí tú también y la luz que empleas o el material que empleas eso va de tu bolsillo o sea por supuesto el creador también arriesga pero creo que hay que llegar a un acuerdo siempre si no al final se deshace el proyecto hombre hay momentos en los que no hay acuerdo posible porque porque no lo hay porque deforman tanto la visión del creador que no merece la pena ni continuar el proyecto pero normalmente creo que lo bueno es llegar a un punto medio yo creo que un productor o un editor tiene mucho que enseñar a un autor o sea no tenemos que creernos los creadores que que tenemos la respuesta de o todas las claves para que la historia funcione el editor tiene también muchas tablas o el productor tiene muchas tablas ahí detrás y sabe muy bien estudia normalmente en qué momento está qué funciona entonces hay que saber escuchar y hay que saber también en fin yo creo que llegar a eso a puntos medios claro está bien mezclar lo que tú dices la marca personal del autor con lo que se vaya a vender pero es una pena que a veces despojen los autores a los artistas de su marca porque no es que esto es lo que vale y esto es lo que quiere el mercado entonces como en mi opinión aunque insisto se puede mezclar y llegar a un acuerdo como tú dices pero se pierde la esencia del autor entonces hay que hay que abrir un poquito la mente e innovar y no hacer lo mismo de siempre o probar otras cosas pero claro también es arriesgarse entonces un poco es la pescadilla que se muerde la cola ¿no? pero y si sale mal y siempre hay que asegurarse que salga bien el dinero pues no hacemos lo de siempre pero es que eso es pobre innovación y lo que te digo estás robando no estás limitando al autor entonces ya es como un mejunje ahí un poco conflictivo a veces ¿no? entonces pues es que no sé así que responderte a mí me da por saco lo de que siempre coja ahí más personas porque es que Mario Casas es que vende bueno pero cuando ese chico empezó alguien le dio la oportunidad ¿no? pues y funcionó ¿por qué no te va a funcionar un chico que metas nuevo a otra chica? si esa persona está haciendo ya cuatro películas en un año pues de la otra persona que da la oportunidad en dos películas y con el tema de los cómics vuestros y los libros lo mismo en las editoriales apuesta por actores ya reconocidos joder si está bien que tengáis pues aseguréis dinero pero hay que arriesgarse un poco ¿no? hay que decir venga un porcentaje que sí que hagan proyectos que se aseguren el mercado y el éxito que luego muchas veces también se pegan la hostia ¿eh? cuidado yo creo que hay que darle oportunidad a la gente dejar a los autores también que que expresen que pongan su marca y bueno que hay que meter alguna cosita como lo que tú dices del rojo vale pero bueno vamos a intentar combinar ¿no? porque es que pueden salir cosas muy chulas y no lo mismo de siempre porque también la gente está cansada de las mismas cosas tampoco hay que tomar la gente de borregos y de todo todo el rato lo mismo cositas nuevas e innovaciones no sé sobre todo no hay que no hay que subestimar al público imagino ¿no? no hay que subestimar a los lectores en ese sentido creo que hay mucho terreno por hacer hay muchas vías que explorar bueno al final también se trata de demostrarle a un poco al editor o al productor que realmente la historia que tienes entre manos merece la pena a veces funciona a veces no a veces les entra por los ojos a veces ni te escuchan bueno es la eterna lucha nuestra es que eso es parte de nuestra profesión después de todo lo que hemos hablado ¿qué sacaría ahí en claro? para que la gente se haga una idea un poco más concreta de cómo afrontar digamos su camino qué es lo que creéis que es clave para tener éxito o tener fracaso y saber afrontar tanto lo uno como lo otro ¿qué piensas? pues a ver en mi opinión yo creo bueno por lo menos como yo estoy haciendo las cosas no dejar que los noes que te digan te tiren abajo todo porque te dicen que no pues tú sigue pico para pico para pico para proyectalo proyectalo siéntelo cree y crea que no te llaman por cuenta ajena pues haces tus cosas que de repente una cosa puede triunfar y la parte del éxito ¿cómo se vive el éxito? yo por ejemplo salí hace años jovencita en un programa llamado Nest que fui como actriz ¿vale? era todo guión vamos yo fui contratada bueno ¿qué pasa? que eso lo vio muchísima gente y yo me tiré un tiempo que por donde iba la gente me decía cosas o me seguía o me acuerdo de un spa que fui con con la clase de estética que vino el propio técnico a mi lado y yo dije bueno eso es que he hecho alguna cosa mal no porque es que te he visto en el programa de Nest entonces sí la parte de fracaso está chunga porque bueno te desmotiva pero también está la parte del tener éxito de que la gente es verdad que no te deja y lo mío era una tontería imaginaros como algún amigo que tengo yo más famoso que es que no puede ni tomarte una cerveza porque la gente te está mirando te está pidiendo fotos a lo mejor tienes un día malo le respondes un poco mal ya eres un borde entonces creo que las dos cosas tienen cosas buenas y malas que sí que también gracias al público ese tú tienes éxito y estás viviendo de tu trabajo pero es verdad que se pierde mucho tu libertad y bueno hombre yo lo que creo es que sobre todo a ver es que esto del éxito el fracaso palabras muy rotundas yo creo que a veces nos dejamos arrastrar demasiado por ese tipo de términos creo que las vas definiendo a medida que creces que creces como profesional y que creces en edad al final yo creo que lo que cuenta es tener un poco lo que decía él y de el pico y pala yo diría constancia tener esa constancia y esa dedicación y tener los ojos abiertos los ojos abiertos a las oportunidades que no tienen que ser necesariamente las que tú te imaginabas cuando eras muy jovencito pueden ser de repente estar publicando en un lugar donde no te imaginabas y sentirte realizado igual entonces va un poco por ahí saber medir tus expectativas saber un poco ser un poco realista en el buen sentido o sea no no hacerte demasiados castillos en el aire y tener dedicación y ser consciente de que cualquier profesión artística normalmente es una carrera de fondo de hecho yo no sé hasta qué punto es bueno triunfar muy joven o que te pille ya a una edad un poco en el que ya tengas todo más reposado si te pilla muy jovencito eso puede ser muy muy terrible entonces bueno al final cada uno tiene su camino es diferente pero creo que al final lo que cuenta es eso que tengas un poco dedicación constancia y los ojos abiertos yo pongo tenía tres claves apuntadas porque si no me voy por las nubes ya me conocéis y una de ellas en realidad estoy bastante de acuerdo con las dos cosas que habéis dicho vais a ver que lo que yo quería decir es más o menos una mezcla de lo que habéis dicho los dos yo creo que la primera la más importante de todas es la humildad por tu arrogancia caerás bajo mi acero ese además lo digo siempre en las clases y tal y yo siempre estoy peleando contra eso ¿no? yo siempre estoy hostia pero ¿quién carajos te cree? tranquilo pero si ves la hostia no te subas tanto siempre estoy con esa especie de pelea interna ¿no? ¿a ti te pasa eso Mariano? ¿a ti? ¿te ves el tío más humilde que existe? pues yo creo que soy humilde de puertas para afuera puede ser pero yo en realidad yo hay veces que digo si yo sé hacer esto de la hostia si yo esto ¿cuál? pero soy yo si aparento ser humilde es porque estoy peleando todo el rato por serlo ¿no? porque eso al final te lleva a ser más empático te lleva a a estar más abierto a a que entre nueva información en ti y a a mejorar y a transformarte ¿no? entonces si tú no escuchas lo que te dicen no aprendes y si no aprendes no mejoras ¿no? por lo tanto será más difícil conseguir tu tu objetivo ¿cómo mejoras también además de escuchando lo que te dicen? el segundo punto trabajando si no curras un huevo no te llega nada entonces yo creo que esa es la segunda clave casi tan importante como la primera fíjate que la primera yo creo que es más importante todavía porque esta segunda cuando tú eres humilde y sabes que tienes que seguir currando es cuando curras de verdad si no y tú te crees que lo has hecho no curras ¿no? vas más sobrado ¿no? una cosa lleva a la otra y luego la tercera que es la que creo que tú has hablado Mark un poco de ello es que si tú tienes un camino marcado muchas veces el camino que tú te has marcado está equivocado yo por ejemplo le digo mucho a mis alumnos bueno cuando empiezan el curso el primer año les digo ¿qué queréis de este máster de tres años? ¿en qué queréis queréis trabajar o solo aprender por vuestra cuenta? pues yo quiero trabajar ¿y a qué campo quieres dedicarte? pues yo quiero hacer diseño de personajes para videojuegos o trabajar para Marvel o no sé qué luego les pongo un montón de trabajos muy distintos yo que sé ilustraciones de insectos yo no voy a dibujar insectos ¿y quién te ha dicho a ti que no? si te da dinero prefieres estar reponiendo en un supermercado a estar haciendo un dibujo con escarabajo tendrás que abrir un poco el abanico de lo que quieres hacer abrir el abanico sí entonces al final tu camino puede que cambie y a veces sorprende que lo que quieres hacer resulta que no te gustaba tanto como lo que se te ha presentado delante ¿no? eso es claro yo quería ser dibujante de cómic y acabo siendo más ilustrador que dibujante de cómic y gracias a eso vivo bastante mejor que muchos dibujantes de cómic ¿no? tengo más tiempo libre tengo más facetas distintas que me van mejor a mí ¿no? entonces al final si tienes un poco la mente abierta eso también viene por la humildad por aceptar que te has equivocado con una idea que tenías de tu vida durante un montón de años de repente dices ¡eh! que llevo años equivocado si no eres humilde eso tampoco lo aceptas ¿no? al final todo está sometido a eso ¿no? así que al final la clave está siempre dentro de uno siempre pero ¿cómo? si lo supiéramos todos tendríamos éxito claro